Bienvenidos a Famosos TV. La preocupación por el estado de salud de Mila Ximénez ha aumentado en las últimas horas. Después de que se confirmara que ha recaído de su enfermedad, Mila pidió la alta voluntaria tras ser ingresada y haber empeorado su estado de salud. Según cuentan diferentes medios, habría sido sedada ayer mismo. Mila ahora se encuentra en su casa, rodeada de su familia, entre ellos su hija Ana, que esta misma semana viajó de urgencia a Madrid desde Ámsterdam. En los últimos días, Mila también ha sido arropada por sus compañeros y amigos como Belén Esteban, Antonio Rossi, Belén Roo, Chelo García Cortés, entre otros, donde también se encontraban el presentador Jorge Javier y los directores de Sáblame. Mila fue ingresada el pasado 9 de junio tras someterse a una revisión rutinaria. Ya había dejado su trabajo. Dos días después de este ingreso, Mila pidió la alta y abandonó la clínica en silla de ruedas debido a su estado de salud. Desde aquí le deseamos a Mila pronta recuperación. Suscríbete, acuérdate de activar todas las campanitas. Nos vemos en el próximo vídeo.